Yo no tengo loco, nada de este carro, nada de esto del seguro, porque esto fue cuando puse, fue a poner la cosa en, en que se yo, en el conductor. Gay Freedia, Nathan el Profeta, Randy Montilla, el Filipe, Feli Esquino, es lo más famoso que hay en el Evangelio. Ah pues todo seguro, pero yo te estoy diciendo, hermano, en una foto tu nombre que está, entre ayer y hoy, se me perdió el seguro, o sea, no lo encuentro. ¿La Filipe ha vencido de ayer? No, no, no. No, 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 ellos te dan 400 como que nada de nada por un libro, pero por una hamburguesa, loco, te dan, no, 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 ellos te dan 400 por una hamburguesa, pero por un libro no te dan ni dos cien. La gente no ama leer, la gente no ama leer, la gente quiere que tú les regales la lectura, y ellos no saben el sacrificio de un libro, hay que escribirlo, hay que invertir. Pasa aquí, son 25, pero a ti, a la mamita como tú la llevamos gratis. ¿Y por qué? Porque esto es un atraco, no hagas bulto, pasa la cadena de reloj, usa ya gente, pásame el plan, bueno, y eso tu hable mucho, para no prenderte. Ay mi madre, oye, esa canción, con ella fue que yo me convertí, fue con esa, no, con cada canción, cada momento, wow, yo sentía a Dios en la canción. Yo no tengo, loco, nada de este carro, nada, 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 porque yo no paro, bro, yo no paro, bro, yo no paro, no, pero no se ve para adentro, no se ve para adentro, no se ve para adentro, señor, el mío es que esa se duele del pilo, ese es la celula del pilo, ese no eres tú, ese no eres tú. Mira, ¿qué onda, yo, yo, por eso te doy, bro? Por eso te doy mucho, bro, bien, por eso. ¿Cuántos años tiene, cómo andas? No, la que cuantos años tiene, ¿cómo andas? No, la que cuantos años tengo el perfil de WhatsApp, tú vas a decir no, tú no tienes... Mira, es que la vida lo maltrató, sí, que 25 años. Mira, esos fotos que yo me las tiré hace una semana, ¿cuándo tú me echas ahí? 13 años. Mírame, dime mami, ¿qué decías tú? ¿Para cuál? ¿Quién es? ¿Yo cantando a uno como es uno? Se maltrató la vida. ¿Y por qué él dice que la vida te maltrató? Yo no sé. Míreme, todo lo contrario, ¿por qué no te lo maltrataba? Lo está gustando. Y su esposa también le está gustando. Nosotros ahora mismo, vamos cuando hay un amigo, nosotros somos cristianos. Él es que canta, Natalia, profeta. Yo soy el fin. Sí, yo sé. Le cantamos a Cristiano y él es predicador y él también. Enseñale un video para que ya vean. Yo no sé qué pasó con el seguro. Venga acá. No, él tiene seguro, ¿verdad? Toda la mañana levanta tipo en YouTube. Y mira, hay 80 mensajes para ti. Sí. Mírame, o buscas Randy Montilla. Pero espérate, que yo creo que yo con esto voy a resolver. Con Randy Montilla tú tienes. Mira. Yo te doy un devocional diario. Mira, esto fue... Aquí tiene que aparecer entonces algo del seguro porque... Esto fue cuando puse, fue a poner la cosa en... En qué sé yo. Randy Montilla, el filí. Feli Aquino. Es lo más famoso que hay en el Evangelio. Ah, pero que ya sabe quién es eso. Ah, es que usted sabe. Es que usted es famosa, profeta. Espérate, espérate. 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 Mira, pero me lo encuentro raro que yo no encontre ese seguro. No, porque tú lo botaste. Parece que yo lo dejé ayer. Mira, tú me caes bien. Qué raro. Pero al menos le cae bien a mí. No, no, porque hay unas me que son malos, pero tú... No, ella tiene una gracia. Tú tienes la mano de la cuenta, pero yo te veo riéndote. Yo te siento a ti. ¿Qué te parece? ¡Ay, ese es mi prima! Prima. Pero yo no puedo ir a ese lugar si yo no tengo seguro, comando. Usted lo sabe que yo no puedo ir ahí. Hace una reclamación de un choque si yo no tengo un seguro. Sí, pero nosotros trabajamos con el seguro. Por eso te estoy diciendo, hermano. En Murapu, tú no ves que está... Entre ayer y hoy se me perdió el seguro. O sea, no lo encuentro. ¿Puede haber vencido de ayer? ¿El seguro? ¿Y cuando tú crees que vuelva a una iglesia, ¿qué te pasa? ¿Aún no lo contrata o qué? No, lo invitan, normal. No, ¿cómo que lo contrato? Espérate, déjame hablar. Ya, olvido. Esto no es por contrato. Esto es por gracia y obra del Espíritu Santo de Dios. Ella es una guerra, ella tiene obra. Ella es cristiana. Yo siento el Espíritu Santo en ella. Es un maldicio. Pero es fuerte. Ella es lo que es rabacu. Nosotros somos una aborita ahora. San Pedro. ¿Y yo qué? Es increíble. Tú sabes que yo sé que... Pero dime lo que tú dijiste. No, él está loco. Dale, ponle la morda y no cabe para salir. No relajes. Mira, muchacho. Mira, déjame hablar con este... Oye, que yo aparezco con otro... ¿Ya te me ha dado la foto? Es que yo no la... ella no la encuentro. Mira. En realidad, no te puedo dar para el chatín de eso. Por lo menos la foto y yo te descanso. Oye, ¿y qué? ¿Cómo yo voy ahí a hacer esa reclamación? A ver si me saco de palencia. Oye, tú no sabes dónde tú metiste eso. Lozo, pero yo no entiendo. Qué malicia. Recibe esta palabra, güey. No está en la cartera. Recibe esta palabra. Que reciba la palabra. Minito, la minito. No está en la cartera, no está en la cartera. Misiones. Mira aquí. Esa era tú. No me pides. Esperamos. ¿En qué iglesia se congrega? Iglesia de Dios Metropolitana de Villameda. Realmente somos... Sí. Yo soy de Arca de Salvación. Ah, que tú eres de Arca de Salvación. Ah, yo sé. Yo le he escuchado a esa Arca de Salvación. Claro. Nata, ¿tú no has cantado ahí? Porque en Arca de Salvación no estaban aquí. Imagínate tú. Espera. ¿Dónde tú vas? A ver si se la puede que se me cayó por ahí. Mira, mi amor. Yo le bendiga. Amén. Amén. Gracias. Dios te bendiga. No chancealo. Somos ricos. Somos ricos. Somos ricos. Somos ricos. ¿Ese quién es? ¿Ese de Arca de Salvación? Ahí tú no tenías un centavo. No, no, no. Loco, pero vea que a locodón de rayos está mi seguro. No, tú lo vas a encontrar ahora que no lo necesitas. Tú lo vas a encontrar tranquilo. No me dieron la multa. Verifica ahí. Oye, dije que yo aparezco con ocho multas, pero ¿qué soy yo? Negro, te voy a decir algo. Casi está ahí. ¿Y tú decís que eres un infeliz? Mérame. Pues como tú de los ocho... ¡Ey! La mía salió que no debe ni un raro. Mérame, eso está dañado. ¿Qué definiría? Te pago así. ¿Cuándo me pusieron una multa? Me di que yo tengo una multa. Y yo en estos días di, tres mil pesos por un seguro para que el que me choque, o lo mate el seguro, o lo mate el raro. Dime tú. Tres mil de los grandes te di. Ahora, ella no conoció del principio a Natán, porque ella estaba aquí. Sí, ella estaba, ella estaba. Es que para contratar a la iglesia hay que hacer. Ella quería invitarlo a predicar. Yo tengo que entrar a YouTube y decirle, mira ahí y escúchame toda la mañana. No, pero ella es buena gente. Ella es buena gente. Ella es buena gente. Ella es muy tranquilo, porque a mí no me importa que me paren, porque yo tengo todo lo mío. Y tú me asustaste de que no tenía nada. No le hagas algo así. Eso yo lo hago en tripa. Yo siempre le hago a la gente con ustedes. Y uno cantando. ¿Y por qué nos detuvieron? ¿Por qué que nosotros íbamos bien en la iglesia? Yo estaba buscando un misterio. Por aquí no tengo algo. Pero el punto es, mi querido Natán. ¿Qué es la May? No, no iba a chance a lo menos chancea. Ella quería una moña, pero vio que éramos cristianos. No, no. No, no, no. A veces hay que dar esos dos cientos. ¡Ey! 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 ¡Ey loco! Le voy a poner entonces. ¿Y? No como una fábrica de boogies. Pero, muchachos, ven, ven para acá, ven, ven para ayudar. No, pero ¿cómo haces una moña de boogies? No, no, niña, niña, eso es. Natán, mírame. Eh, estas cosas de la batalla, loco. Esto, esto está sonando, ven. Ayer en el barrio mío. Mira, Natán, te quemó feo anoche. Te quemó feo. No, feo, lo maté. Te quemó feo. En el barrio la gente, guapo, tú eres el que le está ganando a Natán. La gente, no, señor, eso es mentira. No, pero, no, yo no tengo. Ahora está allá. Yo también me voy a poner una de las misiones. ¿Se va a quitar el GPS después? Ay mi madre. No, eso es que yo pongo el GPS aquí. No, pero, ¿tú vas a ponerlo de Youtube? Sí, yo no sé. Ah, de Youtube, sí. Sí, de Youtube, sí. Sí Las mejores calles. Esto? Sí, claro. ¿Tú crees que el Este es la mejora? Claro, ¿A nivel de calle esto? A nivel de calle, ¿el Este? Yo creo que sí, por punto de acá, ¿no? Pero si vas para allá arriba, es bacano. Como una fábrica de buggy. Muchachos, ven, ven para acá, ven para ayudarte. No, pero ¿cómo haces una fábrica de buggy? Nathan, mírame. Esta cosa de la batalla, loco. Esto está sonando, ven. Ayer en el barrio mío. Mira, Nathan, te quemó feo anoche. Te quemó feo. Te quemó feo. En el barrio, la gente, guapo, tú eres el que le está ganando a Nathan. La gente, no, señor, eso es mentira. Una batalla. No, también va a poner una de aquí, güero. Se va a quitar el GPS después. Ay, mi madre. No, pero tú vas a poner lo de YouTube, ¿eh? Sí, de YouTube. Ah, de YouTube, sí, de YouTube, sí. Tú... Para luego. No, 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 no. Como tú trabajabas en un culmado. Randy dijo ayer, ¿dónde tú vives, Randy? Yo vivo a cinco minutos, no lo había visto. A veces que no, porque es aquí en el humor. Desde que tú me engañaste. Oye, brother, pero ahí está un Nathan. Ahí está un... ¿Eh? Oye, pero ¿eh? Oye, pero ¿eh? No me dejas por ahí no fuera. ¿Qué? Randy Montilla. Montilla. That's right. Pero no le diré a Nathan. No le diré a Nathan. Es más, mira, yo reconozco que Nathan es mejor que yo, es verdad. Pero después de él soy yo el segundo papá. Lápiz químico, esta es la realidad. Nosotros dos, panita, no puede inventar. Yo reescribo, jaja. Lo mío es improvisar. Yo no te hago canciones. Lo mío es predicar. Y por eso es que yo soy bueno. Los dos somos morenos. Él tiene cabello y yo no tengo. Métricas, rimas. Tú sabes que lo que yo te digo te da lágrima. Cuando yo hablo, tú dices, me gusta la vecina. Pero no ella, sino como ella cocina. Wow. Me gusta. Hey, métele. Él es bueno, él es bueno, él es bueno. Él es bueno, él es bueno. Wow, Nathan, qué linda, rica. Yo estoy improvisando, hago los tiempos de Alacana. Yo tenía una chilena, yo tenía una cubana. Ah, sí, una chilena, una cubana, sí. Él es perfecta, demasiado, prestadero y eso que voy manejando y aún así voy analizando. Como la lluvia, las rimas del cielo van bajando. Es el Randy, ese mi hermano es grande. Sus rimas son flojas, no es algo muy malo. Alcina va a estar ganando. Claro, entonces tenían a Lope ahí y la bestia rompiendo. Vino Jimmy Uri. ¡Mira, qué loco! ¡Mira, qué loco! Ahora, para mí, para mí Miami va para finales de conferencia. Para mí, ya ellos terminan al final. Ahora, Boston también está fuerte, loco, Boston. Un equipito bien acoplado. Y LeBron está imparable, ven. Yo ayer estaba viendo el juego con Jeffrey nervioso, man. Y LeBron no me puso a tirar de tres. Yo no lo vi el juego, loco. Porque yo... Yo... Se me venció la suscripción de NBA. Tengo que reactivarla. Jeffrey, eso es lo que tenemos que hacer. Pagar suscripciones de MLB y de NBA. Y uno la paga cuando uno quiera ver, ¿me entiendes? Yo, desde que llueve, me da deseo de dormir, man. Ah, pues, si llueve, te da. No entiendes. Ah, bien. Yo diría así, man. Si llueve, le da deseo de dormir. Pero yo lo veo normal. Cuando hay sol. Ah, porra. Te va a morir, eh. Uno, cuidado, no. Tú te va a morir. Te siento, eso nada. No, yo te duermo en mis ocho horas. Yo no te voy. Yo no te estoy diciendo que me levanto en la tarde para irte durmiendo. No, yo me desperté a las siete y media, comandante. Me volví a dormir a las ocho. ¿Tú querés levantar a las siete de la mañana todo día, Nathan? Sí, Nathan, sí. Nathan se despertó tempranísimo. Yo me debo temprano también. ¿Y se acuerda a las nueve? Nathan a las nueve está durmiendo. ¿No? Nathan a las diez está durmiendo. Dos y media, diez de la noche. ¿Estás durmiendo ya? ¿Por qué te ríes? Porque a mí me... No, es que Nathan está casado. Nathan no iba hablando por cielos, por polita. A mí me llegué el sueño a las cuatro y cuatro. A mí sí me gusta saludar a estos viejitos. ¡Francisco! ¡Déjito, dero! Y yo te dice, dígame a ver, ¿y cómo está Francia? Y yo te dice, Francia, ¿estás bien? ¿Eres la hija de María? ¿Eres la hija de María? ¿Estás bien? Sí. Aca, aca. ¿Eres la hija de María? Ay, cuidado, cuidado. Cuidado con este ancho. Señor, le voy a presentar a un amigo mío, amigo mío. Mi hermano. Mírenlo acá, mírenlo acá. Mírenlo acá, mírenlo. El pató, el género. ¿Qué pasa, ¿eh? 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 Estamos de buena. Que vieron a visitar uno. Eh, mire, la gente de Solón cuando está aquí en YouTube. todo el mundo lo quiere, vemos picante por edificante, un día, otro. Es que eso se hizo viral ya, así como dice la Biblia, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, eso se hizo viral. Dígale a la gente que se suscriba o algo, que me ayude. Suscríbase al canal del hombre, que el hombre está haciendo unos contenidos demasiado edificantes, te saca del estrés, del aburrimiento, te saca una sonrisa. El cristiano con cara seria no está cumpliendo con lo que le dice la Biblia, el corazón alegre, el rostro. Mira, mira, mira. Este es el mío. Este es el de Tunes. Invito. ¿Qué? Invito sin perder. Y este también. Invito si es, invito. Yo te voy a asustar. Yo te voy a asustar. Yo estoy aquí, lo que yo. Porque ya hagan la gasolina. Vamos allá entonces. Bien. Por favor. Venga, en el bolcha le promete la de mí. Otra vez James. Ok, lo que te comiste lo pienso. No, no. Vamos para el dibujo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver. A ver. ¿Ven? Mira eso. Ven. No, no, no. A la cámara de la cama. A la cámara de la cama. A la cámara de la cama. Incluso, ahí me gusta esa cámara. ¿Y a mí? ¿Qué hace que se juegue a la cama? Ah, sí. No, no, no. Es que puede demasiado duro. No, no, no. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si. No, no, no. En su terreno acaba ganando. Y ahora en el terreno de la cama. Otro más. Ay, ay. No, no, no. Para la cámara de la cama, te voy a jugar. Esa es la misma amiga. Yo debí poner a Sánchez primero. Bien, el mío no lejos caer más. No, 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 no. Gracias, señora. Mira, le falta todo el dedo que hace a él. Mira. A ti. Ay, yo de nuevo, bueno. Gracias, ya. Sí. Ay. Esa es la cabeza. Esa es la cabeza. Esa es la cabeza. Te púnteles. ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Están nerviosos! ¡Están nerviosos! ¡Me trataba de tener controlado! ¡Ey! ¡André está fallando todo! ¡Ey! Pero nos hemos peleado. ¡Esto es todo! ¡Ellos peleamos y nos nos colocamos en la mesa y ellos te lo tiran en el piso! ¡Ey! ¡Nosotros peleamos y nos nos colocamos en la mesa! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¿Van a ganar ustedes? ¡Van a ganar! 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 ¡Ese que está ahí está pidiendo! ¡Asegura el de rock! ¡No ya! ¡Van a ganar! ¡Van a ganar! ¡Están ansiosos! ¡Están un poquito ansiosos! ¡Que vuelve así! ¡Ey! ¡Están teniendo una canción de la tapa que se fríe! ¡Rrrrr! ¡Van a ganar! ¡Van a ganar! ¡Pum! ¡Van a ganar! ¡Y el último cuarto hay que con esa cámara! ¡Qué lío! ¡Qué hipotía! ¡Oye! 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 ¡Madre! ¡Madre! ¡Qué doble! ¡Montra! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, no, 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 no! ¡Me entregan, me entregan! ¡Me entregan! ¡Me entregan! ¡Me entregan! ¡Me entregan! ¡Se fue un tiro desesperado! ¡No fue un tiro desesperado! ¡Me entregan! ¡Me entregan! ¡Me entregan! ¡Me entregan! ¡Ah, algo! ¡Me entregan! ¡Se te pone así! ¡Se te pone así! ¡Desgraciado va a que golpe! ¡Me entregan! ¡Me entregan! ¡Me entregan! ¡Es el que lo venimos a ocurrir! ¡Me entregan! ¡Se acabó esto! ¡Alante! ¡Alante! ¡Para labroso! ¡Ay, niña! ¡Baja! ¡Es el que no se ve bien! No, te juro se ganó... ¡O sea, es el que me entregan! ¡Bueno, ¿le tendrán alfé mi 19.50! ¡Esta es la enorme temporada! ¡Es el que me dáralo, algo al año! ¡De bitcoin ceje, conmás! ¿Eh? ¿Por qué? Natán es su papá. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, qué desayuno! ¡Oh, Dios! ¡No te llaman el robo! ¡Ay, bro! ¡Está viendo un robo! ¡Ay, bro! ¡No te llaman el robo! ¡No te llaman el robo! ¡No te llaman el robo! ¡Ahí se! ¡Dásela de robo para acabar este juego! ¡Se acabó! ¡Se vende! ¡Se vende el señor! ¡Ahí! ¡Se acabó! ¡Rob! ¡Vende el señor! ¡No! ¡No! ¡Se acabó, señor! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Por qué yo te mandé! ¡No se acabó! ¡No se acabó! ¡No se acabó! ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Está llevando Juan! ¡Ah! ¡Pues quién, pues quién puede llevarlo! ¡Qué parvajte! ¡Sin ratito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno señores, bueno Bueno, bueno Guau, se metió un punto ahí ya Guau, guau, guau Guau, guau, guau Ay, 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 este juego está caldiado Es un juego, cualquiera que gane está bien Párate, me acabo. ¡Ay, sí! ¡3 segundos! ¡3 segundos de golpe metido ahí! ¡Pero se lo que te has asado con mi padre abajo! ¡Asá con mi padre! ¡Diga, diga, diga, diga... que tú hiciste, ¿cómo reales que tú pones esa pelota ya? ¿Y el medio? ¿Y el medio? ¿Y por la mía? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el punto? Y lo voy a destruir ahora con un compasso. ¿Ya? No me caigo, 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 no me caigo los pasos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven! ¡No me caigo los pasos! ¡No me caigo! ¡No me caigo! ¡No me caigo! ¡No me caigo los pasos! ¡Ay Dios mío! ¡Bueno! 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 ¡Dice las robas! ¡Dice las robas! ¡Dice las robas! ¡Dice las robas! ¡Ey! ¡Dice las robas! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡Dame un tiempo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡No hay pide que pierde y nos lo estamos pidiendo! ¡Dale, dale, dale a robar! ¡Pero, poquita! ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Ay! 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 ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No puedo jugar, no puedo jugar. ¡No, no, no, no! ¡Está libre de fuego! ¡Era de tres! ¡Yo ahí! ¡Pero no pienso! ¡Es una tres! ¡Esta no pienso! ¡Pero no puedo jugar! ¡Daleee! 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 ¡No puedo ir acá! ¡Ey! ¡Ladine! ¡No, ya está si ericiendo! ¡No puedo ir acá! ¡No puedo ir acá! Bueno, bueno 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 Ahí, ahí Así, no? Sí, ahí sí Ahí sí Ahí sí Me dejé el matado Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Olé, 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 olé Viva ¡Ey! ¡Ay, mayo! ¡Ay! 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 ¿Cómo son los matos a volar? ¡Ay, mi madre! ¿Qué pasamos a volar? Bueno Oye, que ahora nunca Bueno 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 Está muy adentro Pero ahora está ahumando la presa ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Bao! ¡Bao! Lo que es tratar de desgracerte de Dios No, porque es muy rápido ahí Viva 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 Más importante Esta reunión Donde vamos a compartir Los alimentos Está triste, está solo. Parece ahí. Parece ahí, parece ahí. Yo con Polo Leip, yo no me hice pasar. Pero esa es de la culpa, mi equipo. La culpa es... Digo, no hay culpa, pero... Porque él me ganó. Pero no me ganó. Esto está a punto de acabar, eh. Bueno... ¡Ay! ¡Se acabó! ¡Bien, amiga! ¡Bien, hombre! ¡Bien! 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 400 millones se dio para ese jugador. ¿Cuánto es? ¿Cuánto de 300, Juan? Ese no sé cuánto le vimos, pero yo sé que resultó. ¡Bien! 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 Señores, este es el último juego. Este es el último juego de hoy. ¡Bien! 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 Wau! ¡Bien! ¡Bien! Ya ha ganado! ¡Bien! ¿Aí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos hay el siguiente! ¡Bien! Tu tienes dos salvación, dos puntos bajo, si no lo hace... ...into tiro de 3 o estamos. No hay, no hay, salta hasta el gol, es la primera. Ah, eso sí, es como lo puedo entender. Ahí. Ahí. ¡Portale, portale! ¡Portale! ¡Ya, perdón! ¡Log time, my nigga! Ay, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hace? ¡Ay, ay, ay! No entiendo. ¡Ay, ay, ay! Ay, ay. ¡Me dices así, no! ¡No! Wow, cuadrate de San Natal. ¡Oye, de 15! De 15, me lo juego en el juego. ¡Adelante! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó, eh! ¡Ya! ¡Ay! 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 Dice el señor Beti, no Pepe y no va a proteger el buen Pepe. ¡Gol! ¡Viva Dios! Natán el profeta, señores. ¡Ganó Natán! ¿Cómo se siente Natán? Natán. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Ah! ¿Puede otro juego, entonces? ¿Y cómo la ves? Ahí mismo, ahí mismo. Si le ganó de... ¡Bien!